Siguiendo la línea de lo que un poco comentaba Bartolomé, la verdad que si uno mira lo que de alguna manera la prensa transmite cuando hablamos de robótica en general es esta visión negativa, esta visión de que se está creando un miedo de que hay un proceso de cambio que no afecta en el mundo del trabajo. Y que por lo tanto eso hace que de alguna u otra manera tengamos esta visión como de catástrofe del avance de la tecnología. Y si a esto le sumamos por ejemplo estudios como el de la OCDE, que salió hace muy poquito tiempo respecto del potencial o el riesgo de la automatización de los distintos trabajos que existen o que se estudian y uno se compara Chile con respecto al resto de los países a lo mejor más desarrollados, estamos prácticamente en un 55% según la OCDE de potencial de automatización comparativamente hablando con el PIB por persona que es una métrica que ellos toman. Ahora, como contaba Bartolomé, también si uno mira la revolución industrial obviamente aceleró el proceso de adopción tecnológica, de eficiencia en muchas de las cosas que hacemos, pero hizo también que los humanos nos empezáramos a convertir poco a poco en robots. Nuestro trabajo rutinario, nuestro trabajo más permanente empezó a hacer que imágenes como esta empiecen a aparecer y empiecen a mostrar que pasa esto, ¿no? Como contaba también Bartolomé de la historia de las líneas de fabricación de Henry Ford, que eran líneas originalmente desarrolladas por personas, pasamos a líneas de fabricación que son de la imagen de la izquierda a la imagen de la derecha, donde muchas de esas tareas, que son tareas de vuelta, rutinarias y tradicionales, empiezan a ser mucho más eficientes desarrolladas por robots. Y obviamente esto también empezó a crear condiciones humanas, entre comillas, del trabajo moderno, como pueden ver en esta foto, que a lo mejor parece un poco peyorativa, pero que demuestra que hoy día el trabajo que muchas veces estamos desarrollando en cada una de las empresas, termina siendo esto, ¿no? O sea, mucho papel, mucho trabajo de manualidad y repetitividad, que hace que en el fondo nuestro día a día sea una cosa un poco más compleja. ¿Serán puestos de trabajo? Es una pregunta cada vez más recurrente al ver cómo las máquinas van sustituyendo a la mano de obra humana en muchos sectores. Se lo hemos preguntado a los expertos. En esta residencia tiene un nuevo compañero de trabajo, con la única peculiaridad, que no, no es un humano. Hace casi las mismas tareas que cualquier trabajador. En pocos años se espera que uno de cada cinco empleos puedan ser robotizados. Los sectores en los que más se usarán, servicios e industria. También la agricultura apuesta cada vez más por el uso de robots. Estamos trabajando ya con drones, con automatización de reos y esto es imparable. ¿Y de qué forma podría afectar esto al trabajo del futuro? Los robots lo que hacen es sustituir determinadas tareas y funciones que cada uno de nosotros estamos haciendo. De hecho, nuestros datos son muy positivos. En los próximos 10 años crearemos casi más de 2 millones de puestos de empleo en España. Por tanto, según los expertos, la introducción de robots creará nuevos empleos. Solo corren riesgo los puestos de trabajo menos cualificados. Realmente esa baja cualificación sí que va a expulsar a esos trabajadores fuera del mercado, porque ese trabajo lo van a hacer máquinas. Entonces, aquí es especialmente importante esas políticas activas de empleo, donde animemos a esa gente sin formación, porque sus competencias ya no las mandará al mercado, a que se reciclen. Pero si hay algo que todavía no se ha conseguido con la inteligencia artificial, es el desarrollo pleno de las emociones. La atención humana cada vez más va a ser un servicio de lujo. Y si trabajas como un robot, quizás tenga los días contados. Ahora, entrando en el mundo más digital, digamos, y cuando se habla de robots, uno tiende a pensar en algo físico, ¿no? Como contaba el embajador, un poco los robots que tenemos en vista del anime y algunos que aparecen como en el video. Pero la verdad que la industria del software es el corazón de todo lo que se hace por detrás de los robots. Y ahí es donde aparecen una serie de tecnologías que hoy día están presentes y que por ahí no nos damos cuenta. Una de ellas, y la base de hoy día del proceso principal de automatización que se está desarrollando, se llama la automatización robótica de proceso. Y busca exactamente lo que mostraba Bartolomé, que es procesos automatizados que permitan desarrollar actividades de manera más digital, no de manera manual. Imitando lo que hace un humano con el teclado, con el mouse y todas las interacciones que tenemos en nuestro día a día. Pero esta cadena sigue avanzando y a partir de esas tareas que por ahí son más tontas en el sentido de que no requieren un aspecto cognitivo, han ido incorporando herramientas que permiten abordar problemáticas un poco más complejas, como el uso de inteligencia artificial, machine learning y otras herramientas que hacen que ya no solo puedo automatizar tareas que son repetitivas y que siguen patrones, sino que yo puedo analizar la información que se procesa, entender el contexto de donde se está desarrollando y a partir de ahí es hacer un proceso de automatización, como nosotros denominamos automatización inteligente. Y ya involucra aspectos más cognitivos sin llegar a lo que hace el humano. Obviamente el juicio, la capacidad de empatía y otros aspectos que son parte de lo que nosotros como humanos tenemos. Es imposible que hoy día un robot lo pueda desarrollar. Tal vez a lo mejor en algunos años más lleguemos a una instancia así, pero hoy día no se puede y por lo tanto es ahí donde está el valor de nosotros como seres humanos. Y si uno mira el mercado, específicamente el mercado de automatización robótica de procesos, fíjense que es una industria que era una industria muy pequeña hace tres años. Esta es una tecnología que lleva más de 20 años en el mercado, pero que ha tenido una explosión infinitamente alta justamente por todos los programas de transformación digital que están abordando las empresas. Y se espera que es una industria que para el fin de este año ya represente un valor de dos billones de dólares a nivel mundial. Eso es un enorme crecimiento para cualquier industria. Y este crecimiento sostenido que supera el 80% compuesto entre año y año, es muy probable que siga esta ruta por lo menos por un tiempo largo. Hoy día hay empresas y jugadores muy grandes metidos en esto como Microsoft, SAP y otras herramientas grandes. Pero también como contaba Bartolomé, hoy día tenemos un caso de éxito en Chile que es una startup que partió con este concepto. Hoy día ya es una startup que tiene presencia en Latinoamérica. Así que un orgullo también para Chile que tengamos este desarrollo a nivel local. Y si uno lo mira desde una perspectiva humana robótica, digamos, sin querer hacer una competencia porque es injusto, digamos, para el humano competir contra el robot, fíjense que aquí hay una comparación exactamente de lo que hace una persona, que es el video de la izquierda, versus lo que está haciendo exactamente de la misma manera un robot de software en el lado derecho. Si uno lo lleva a lo que esto se logra, y esto obviamente depende mucho del tipo de tarea y la actividad que está desarrollando cada uno de estos procesos, podemos llegar a tener eficiencias de 1 a 10, 1 a 8. Ahí Nicolás después entiendo que nos va a contar algunos casos del desarrollo que ellos han tenido, particularmente en su compañía. Pero fíjense que, de alguna manera, lo que comentábamos antes, no hemos transformado mucho en las personas de la izquierda, y eso hace que, en vez de aprovechar nuestras capacidades cognitivas, estamos desarrollando actividades que terminan siendo muy repetitivas y tediosas en el día a día, y que por lo tanto hay una eficiencia muy grande en poderlas desarrollar de manera robótica. Cuando uno lo lleva a esto a un escenario fuera de hora, por ejemplo, en donde podemos utilizar estos mismos robots en tiempos no laborales, como puede ser después de la jornada laboral, o un sábado o un domingo, la eficiencia que se obtiene es altísimamente más grande. Y por eso ha tenido esta evolución del software en términos del tiempo. Y si nos salimos un poquito, esto acaba de ser publicado hace, yo creo que no más de un mes, los invito a leerlo, es un artículo que publicó The Guardian, donde hicieron una prueba para escribir a través de un software un artículo. Se le dio un tema a este generador de texto, digamos, utilizando una herramienta que se llama procesamiento de lenguaje natural. Es un aprendizaje que entiende cómo se desarrollan las palabras, y se le dio una temática y en este caso el robot fue capaz de escribir este artículo que fue publicado por The Guardian con ese título, digamos. Estás asustado humano porque se suponía que era, o no se suponía, el proceso fue desarrollado completamente por un robot. Es bien interesante, hay bastantes críticos al respecto, porque obviamente no es tan perfecto, obviamente. Y The Guardian de alguna manera deliberadamente hizo algunos ajustes respecto del texto final, pero ya se está llegando a la capacidad de poder incluso, dando ciertos aspectos generales, con una regla, poder escribir desarrollos que tengan más aspectos cognitivos, y no solo, como decíamos antes, que es solo digitación. Ahora, si bien hemos hablado como de la componente más negativa de todo este cuento, a nosotros nos gusta mirarlo siempre más positivo. El World Economic Forum saca un reporte bianual, de hecho acaba de salir el del 2020, no alcancé a actualizarlo, pero la línea ha sido bastante igual, en donde ellos establecen cómo ellos ven el futuro del trabajo hacia adelante, con todos los temas de automatización. En este reporte, si se fijan, ellos habían analizado cuál era la pérdida laboral hasta ese momento, y a nivel mundial ellos calcularon que la pérdida se iba a desarrollar más o menos en torno a 75 millones de empleos, pero la creación del trabajo nuevo, a partir de la tecnología, iba a superar ampliamente ese desarrollo. Si uno lo mira en la historia, esto es una constante. A principios de los 900, antes de la revolución industrial, el 50% de la fuerza laboral trabajaba en el mundo agrícola, y hoy día esa fuerza laboral, en el contexto completo de lo que significa la fuerza laboral, no se han perdido su trabajo, y si uno lo mira comparativamente, hoy día probablemente la fuerza laboral agrícola debe estar en el rango del 5%, pero todo ese trabajo que se hacía en el mundo agrícola se trasladó hacia otros lados, hacia las fábricas, hacia las oficinas, y hacia muchos otros lugares que se fueron dando. Y por otro lado también, si uno lo mira con esta perspectiva, cada vez más vamos a ser más necesarios en los humanos por lo mismo, porque el hecho de que automaticemos ciertas tareas va a requerir mayor aspecto cognitivo, y el desarrollo de la tecnología ha hecho que, obviamente, se creen muchos trabajos, y aquí también el World Economic Forum, para que se hagan una idea, muestra cinco puestos de trabajo que no existían hace una vez. como un grupo de personas, y aquí también el mundo agrícola, 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 Gracias por ver el video. 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 Y que de alguna manera vuelven a centrarnos en nuestro propósito. Así que, más allá de la imagen de la izquierda, que como partió toda esta presentación, que parece como que los robots nos van a dejar sin empleo, creo que al revés tenemos que mirar la imagen de la derecha, donde los humanos nos permiten ser... Así que, muchas gracias.